Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Bonsai Online. Hoy es un vídeo muy breve, muy simple, pero importante. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Mira, cuando hice el trabajo de esta buganvilla os hablé del concepto de los tirasabias. De todas formas al final del vídeo os voy a poner en vídeo relacionado para que lo veáis. En vídeo relacionado no funcionan los enlaces porque youtube nos quitó lo de enlazar, pero en la caja de la descripción tenéis siempre el enlace al vídeo relacionado. Además así lo podéis ver desde los móviles también. Hicimos esta buganvilla cortando muchísimo porque era un seto y ahora tiene una forma estupenda para hacerse bonsai. Es como estos análisis de diseño que estoy haciendo para Patreon, pues lo mismo. Lo que pasa es que esto es in situ, no es mejor. Entonces sólo pude cortar hasta donde llegaba el último brote. Como aquí el último brote estaba aquí o el más cercano al tronco estaba aquí, sólo pude cortar hasta aquí. Está brotando, está brotando, por supuesto, al haber dejado tirasabias, que no tiene que ser un brote largo, nos sirve con alguna yemita o un indicio de vida que veamos que está saliendo, aunque si es demasiado débil se puede acabar viniendo abajo. Lo ideal es que veamos que hay fuerza, ¿no? Pues pude cortar hasta ahí porque el tirasabias me lo permitió, pero ahora fijaos, acércate, acércate, te he dicho que te acerque, chiquillo, porque no funciona el mando. Más sutil imposible. Ahora, fijaos, ¿veis? Igual no se aprecia bien en la cámara, pero aquí, por ejemplo, esto de aquí es una yemita. Aquí detrás hay otra yemita, lo que me va a permitir que no se hablar con mi herramienta, perfectamente nueva, sin oxidarse, ya puedo cortar por aquí, porque sé que hasta aquí hay flujo de savia. Sin embargo, aquí no, aquí no, pero aquí sí. Entonces puedo cortar este tocón de aquí, que está seco. Eso sale para ahora. Ha caído al estanque, que está en el otro extremo. Y podemos cortar estas ramas de aquí. ¿Por qué hacemos esto ahora? Porque el árbol ya está preparando las yemas para la brotación primaveral. Estamos a 29 de diciembre, ¡mi santo! ¡Uy, qué corte! Se me ha escapado. Y entonces vamos a alejarnos un poquito. Vamos a estimular que la fuerza que tiene el árbol y los preparativos que está haciendo el árbol, ¿no? Aparte de las uvas ya para estos días, pues que la nueva brotación salga lo más pegado al tronco posible. Mirad, en la zona apical tenemos, fijaos, todos los brotes que hay aquí. Y aquí, aunque tenemos un brote rojo precioso, un segundo que quiero que lo veáis y no puedo tocar mucho porque este trípode no es el bueno y se mueve mucho, ¿veis? Tenemos un brote rojo espectacular, pero vemos que hay brotación hasta aquí. Entonces ya nos podemos permitir cortar aquí. Las podas normalmente son en diciembre. Entonces ahora es un buen momento para hacer esto y ya estamos asegurando que el árbol va a producir, va a empezar a preparar los brotes ya donde nosotros los necesitamos, no donde los dejamos por imperativo legal. Aquí podemos cortar también. Tenemos ahí una hojita. Y lo que estoy haciendo simplemente es acercar un poco más la brotación al tronco. Y ya está, ya no puedo cortar más. Ya me he acercado todo lo posible al tronco y así se va a quedar la bugambilla. Está un poco más fea que antes si cabe. Sí. ¿Por qué? Pues porque ahora está un poco más desproporcionada. Ahora tiene la rama de aquí, que es la Ichi, muy cortita y esta la tiene enorme. Esa habría que... Habría que cortarla, pero para eso necesitaría... ¡Oh, sí! Hay un brote aquí. Pues vamos a cortarlo. He estado a punto de matar a alguien. Vale. Vale. Y esta... Esta ya no podemos más. Tiene un brote aquí. No os preocupéis si se cae la hoja porque es normal. La bugambilla sin ser caduca pierde mucha hoja en invierno. ¿Veis? Bueno, pues ahora tenemos estas dos ramas de aquí que de momento las vamos a dejar. Pero... Bueno, si vemos que se acerca el verde al tronco, pues lo que hacemos simplemente es eso. Cogemos la... Esta sí la podemos cortar hasta aquí. Bien. Aquí un tocón seco. Vale. Vale. Bueno, pues ahora sí que creo... Esta me encantaría cortarla, por favor. Pero es que no tengo brotes por aquí. ¿Veis lo que os digo? Esta rama de aquí me encantaría cortarla porque es un horror y aparte es una rama que sale lateral y luego hacia arriba con un ángulo recto de 90 grados, que los ángulos rectos en la naturaleza en bonsai, aunque en algún caso si alguien me dice, pues yo he visto un pino que tiene una rama recta. Sí, y se puede ver, por supuesto, yo también lo he visto, pero no es lo normal y por supuesto queda antinatural. Muchas veces, como digo en el libro de la magia del tanuki, en el libro no, en el artículo, en el artículo de la magia del tanuki, que os lo podéis descargar gratis en mi tienda, pues una de las cosas que expliqué en ese artículo que escribí para bonsai autóctono, es lo curioso o lo contradictorio que es cuando yo tengo que un agujero que hay natural en la madera del tronco, trabajarlo de forma artificial para que parezca natural. ¿Sabéis lo de la mujer del César que no solo tiene que ser honrada, sino también parecerlo? Pues lo mismo. Ahí las cosas no solo tienen que ser naturales, sino que tienen que parecerlo. En este caso, era un orificio redondo perfecto, como un taladro, supongo, que era de alguna termita, algún barrenador o algo, que era natural, era totalmente natural, pero parecía artificial y entonces tuve que trabajarlo de forma artificial para hacerlo parecer natural. Tuve que romperlo, tuve que desgajarlo, o sea, es el absurdo llevado al extremo más absurdo. Y ya está, y ya está. Me gustaría que vierais esta bugambilla un poco desde más abajo, un segundo. Vamos a mover mi sonar de cascada que está aquí. Y mirar. No sé si ese es exactamente el frente, pero si no lo es, está muy bien encaminado desde luego. Y tiene que andar por ahí, por ahí. Esta bugambilla, que era un árbol de vivero, se va a convertir en una súper joya. Por supuesto, mi mujer hizo lanzamiento de babucha que tuve que esquivar como Matrix, pero yo sé que llegará el día que se alegre muchísimo de este trabajo porque, pues fijaos, va a ser un shohin de 25 centímetros, va a tener clavado y el tamaño shohin. El tronco tiene un movimiento espectacular y estamos hablando de una planta que ha costado 20 euros, 15 euros, no me acuerdo cuánto costó. ¿Tiene el precio puesto? Si tiene el precio puesto no tengo ningún inconveniente en deciroslo. A ver. No. No tiene el precio puesto, pero bueno, no sé. 17 euros, 15, no lo sé. Es lo bonito y de verdad, yo con esto no quiero echarme flowers porque yo no estoy aquí para fardar ni para presumir ni nada. Pero es lo bonito de entender el bonsai y de amar el bonsai. Tú vas por un vivero, te das una vuelta, vas viendo árboles. Y en este caso no lo vi yo, lo vi en mi mujer porque tenía muchas flores y estaba muy bonito. Y claro, cuando yo le dije el tronco, perdona, para ahí. Ese árbol es mío. Tú coge otro que tenga muchas flores también porque ahí al final lo que le interesa son un seto muy poblado con muchas flores, muy verde y muy bonito. A mí lo que me interesa es el tronco y la salida de las ramas, que en este caso era perfecto. De todas formas, este árbol en el momento que lo trabaje va a ser otro árbol de mi mujer. No nos vamos a engañar. Esta va a ser una bugambilla, será de ella. Ella escogerá la maceta, la diseñará para que la hagan. Y pues este será su bonsai. Qué bonito eres. Este será su bonsai. La raíz esta a mí me parece horrorosa, pero de ser un defecto puede llegar a convertirse en uno de los puntos fuertes del árbol. Sobre todo, si es una raíz reptante muy larga, podemos coger una maceta de estas como la que tiene el Buda tumbado. Son unas macetas estrechitas muy largas y hacer el bonsai en su sitio y luego una rama, una raíz que serpentea hacia un lado. Quiero decir con esto que muchas veces lo que a priori es un defecto se puede convertir en el punto fuerte del árbol. Volvemos al absurdo al máximo. De verdad, el bonsai es algo maravilloso, es algo precioso. Es para disfrutarlo. Y como le contesté a alguien una vez en un comentario de YouTube que me decía, oye David, yo me aburro porque no llevo a ninguna parte con lo del bonsai. Lo importante no es la meta. Lo importante aquí es disfrutar en el camino. Por cierto, ahora que lo tengo aquí al lado, alguien me ha preguntado también en los comentarios de YouTube si el adenium obesum, o en los comentarios de Patreon, si el adenium obesum se puede convertir en bonsai. Tengo uno aquí para convertirlo en bonsai. Hay vídeos de, no sé, si de Taiwán, si de Vietnam, si de Filipinas, no, si de Indonesia, no sé de dónde. Hay un vivero por ahí que se dedica a convertir adenium en bonsai. Hacen cosas absolutamente espectaculares. Le tengo pillado el ojo. Creo que sé dónde está la clave. Y yo lo voy a hacer. Si me sale mal, lo vais a ver. Si me sale bien, también. Y así aprendemos todos que al final es lo importante. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.